¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nada más y nada menos que al Viewers conquistan a la señorita Tad Tad, este, para la gente que no te conoce Puedes hacer una presentación La mutiada chivola La más inteligente Mi nombre es Tad O Tadler es el alias original Pero mi nombre es Valeria, tengo 20 años Vivo en Lima y estudio diseño gráfico Porque quiero trabajar en un McDonald's Señorita Tad, este, ahorita más o menos Miras los nombres de cada uno, ¿no? Por ahí está Dreiser, por ahí está el Lord Z Por ahí está el hombre rata, Kazuma No sé por qué él sigue con su nombre de Laura 5 kilómetros de tu casa Ahorita con esos nombres que estás mirando ¿A quién quieres conocer primero? ¿Quieres ver su rostro primero? ¿Vas a mirar el rostro de cada uno? ¿A quién quieres? Bueno, yo siempre quiero conocer a Laura 5 kilómetros de distancia Porque siempre que me sentía sola Aparecía ella Pues es una gran oportunidad de conocer Laura, prende tu cámara por favor Y activa tu micro Tú eres mujer Se ve Se ve, se ve ¿Ya se ve? Sí, se te ve bien Este... ¿Quieres presentarte ante la señorita? Ah, sí, mucho gusto Buenas noches ante todo Me llamo Osmar Tengo 19 años Estudio en la universidad autónoma Estoy en la carrera de administración de empresas Y me va muy bien Ok, listo, hasta ahí nomás Ahora, no apagues tu cámara, solamente muteate Señorita TAC ¿A quién quieres conocer ahora? ¿Ya conociste a Laura? No sé si era lo que esperabas Esa mujer Nunca te amó Ah, quiero conocer a Sosuke Aisen Sosuke Aisen A ver, Sosuke Aisen, hermano Por favor, prende tu cámara Allá, allá Hizo algo, hizo algo Sosuke Aisen Me gusta, me gusta cómo has venido hoy día ¿Eh? Hola, buenas noches Presentarle Hermano, preséntate ante la señorita, por favor Eh, hola, qué tal, buenas noches Eh, me llamo En realidad me llamo Jairo Tengo 22 años Estudio medicina Y vivo en Bolivia Ah, ya, eres boliviano Y tu pelo Ya, tranquilo Este, muteate, hermano Muchas gracias por asistir el día de hoy Señorita TAC ¿A quién quieres conocer ahora? Quiero conocer a Dreiser Porque tiene mucha pechonalidad Pechonalidad Ok, Dreiser, hermano Este, muteate Y activanos tu cámara Para ver tu hermoso rostro Déjame un minuto nomás Conecta la cámara, pues Y... Ya como que ya Empieza más o menos, ¿no? Más o menos No es ni preparado Pero para qué hay que apurarse Porque la señorita tiene cosas que hacer Pero acá también tiene la gente cosas que hacer Pechibolo ¿O dirás? ¿O dirás? Porque lo bueno se hace esperar Chi Chi, dice Ben Y eso, hombre Oh, por favor Antes, antes de que hable disculpa Mods, un favor Nos puedes fijar a nosotros Este, a Tad Y a mí acá arriba, por favor Muchas gracias A ver, ojalá que hayan estudiado mis mods Si no, ya me cagué 50 mods para rascarse la pinga Por eso Tad no debe existir Ya, ahora sí Este, Dreiser, algo que quiere decir La señorita Tad Por favor No escuché Encima es sordo Preséntate a la señorita No vas a quedar mal Bueno, bueno Me llamo Dreiser Vivo en Lima Y pues estoy aquí por la... Para conocer personas Así dice la plata Tad Ahora, ¿quién quiere ver? ¿Aún queda todavía participantes Por ver o observar? Ok, quiero conocer Al hombre rata Al hombre rata Uy, uy, uy Hombre rata, por favor Muéstranos tu... Tu camarita Y demoteate ¡Mierda! Hoy día vení bien Pepa Yo digo que hoy día Ha venido bien Pepa, eh Ha venido bien Pepa Eh, hombre rata Buenas noches, Globolo Buenas noches, Globolo Buenas noches, Serinta, Tad Me presento Hombre rata Pero mi nombre es Real Michael ¿Michael? Vine a conquistarte ¡Mierda! Decidido Decidido Tad no te quiero decir nada Pero hasta ahorita Él es el caballo ganador De la mayoría, eh Ahora, ¿quién quieres conocer, Tad? Quiero conocer a Paulen Hermano, preséntate, por favor Eh, bueno Mi alias es Paulen Me llamo Paulo Vivo en Lima Eh... Actualmente estudio programación Eh, ¿qué más puedo decir? Trabajo en eventos como Mesero y bartender a veces Ya, ahí nomás, ahí nomás No hay ese spoiler No hay ese spoiler Tranquilo No, bueno, bueno Ahora, ¿quién quiere observar? Todavía falta muchachos, eh Ok, quiero conocer a Paco Este está en fono Este está en fono, ojo ¡Mierda, Paquito! Ok Ha venido bien vestido Bien vestido ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, te escuchamos bien Buenas noches, Tad ¿Cómo estás? Mi nombre es Bueno, mi nombre es Francisco Todo me dicen Paco ¿Y qué te puedo decir? Pues, a ver Tengo 18 años Estudio ingeniería Ahí nomás, ahí nomás No, es spoiler Ya, está bien Solo voy a decir que hoy día Han venido, este Bien presentables, eh Los muchachos A la primera vez que vinieron Han venido bien presentables Sobre todo por ahí Con Territo, ¿no? Mi caballo ganador Sousuke Aizen Ok, este tag Faltan cuatro El siguiente es Pasqueño Pasqueño ¿Ok? Con su foto Su foto es la más gordo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Tal, me llamo Pasqueño Bueno, ahí se la fue Soy de la sierra Un gusto Ya más tarde nos conocemos Vale, ahora sí Este, tag Faltan tres Solamente faltan tres El siguiente es Rex Buenas noches Ay, ay, ay Willyrex Hermano Hola, soy mi estimada Solo di tu nombre Nada más Eh, bueno Me llamo Renato Y tengo 18 años de edad Un duende ha pasado atrás Cuidado, cuidado Solo faltan dos Recuerda que el último que escueja Se va a sentir ofendido Ay, no sé No, no Lord Z Lord Z O sea que Nimón Eres una mierda No, mentira Lord Z, hermano Por favor Desmuteate y pon Tu hermoso rostro Soy Kevin Y tengo 22 años Solo tu nombre Y me lanzó la edad Ok Está bien Tan nervioso Tan nervioso Tan nervioso Tan, te estás poniendo nervioso Te estás poniendo nervioso Ok, ahora queda Nimón, hermano Y regalos ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Me llamo Alejandro Tengo 23 años Un gusto Ya Tan, ya los has visto a todos Tan, ya los has visto a todos Una impresión Ahorita La primera impresión que tengas Normal, pues Me parecen todos agradables ¿Todos te parecen agradables? Agradables Pensé que iba a ser Un poquito más incómodo ¿Por qué crees que sería incómodo? Quise yo Tus seguidores son raros Mirando a estos especímenes Tienes que O sea, solo mirando Por tu rostro Tienes que eliminar a uno Ay, no seas así, pues No les he conocido nada Por eso ¿Quieres conocerlo? Ya, hazle una pregunta A cada uno Oh, Paquito Tu cámara No funga No, pues si Su cámara funciona ya Pues Paquito es el que estaba vestido No, Paquito Paquito, no Espera, espera Dale tiempo Ya, hazle una pregunta Por favor, Tat La que tú quieras A Hombre Rata Él tenía que responder Solo una pregunta ¿A dónde me llevarías En la primera cita? Estás muteado Si, me cayó Ya me cayó bien Ojo, ojo O una playa sería Los dos solos nomás Junto con el mar Ok, ¿Cuál playa? Porque si es la playa de Lima Está acabado, ¿no? Lleno de petróleo, ¿no? A Laura, cinco kilómetros de tu casa Una pregunta ¿O quién sería la misma a todos? No, la misma Cuando la llevarías sería Valga la repundancia Sería lo mismo que puso Hombre Rata Sería en una playa Ya que tengo un tío Que puede ayudarme A reservar la playa No sé Comprar un vino barato Y más cosas Como la caga Comprar un vino barato Este, Nimón, hermano Por favor, desmuteate Y la misma pregunta La primera cita Bueno, si a ti te gustaría Ir a caminar Te llevaría a caminar Por toda la ciudad Y dependiendo de lo que salga Me voy a quedar sin piernas ahí Depende de ti, como te digo Iríamos a caminar Y lo que tú quieras Lo haríamos Si tú quisieras ir a un parque Y quisieras ir a un parque Pero en el lado No hay problema O sea, no invertirías En la primera cita Es lo que quiere decir No invertiría Pero como le digo Como si ella quiere Si ella quisiera Normal, no hay problema ¿Tad sabe manejar bicicleta? Sí ¿Ves? Ok, ok, ok Está bien Me gustó tu respuesta Buenas noches, Lolito Buenas noches ¿Tad? ¿Cómo están? Bueno, yo te llevaría A pasear No sé Por ahí Caminar por un parque Por ahí Así yo comer un helado ¿Me muteo? Sí Sí, bueno Paquito Putas Hasta creerlo de su cámara Paquito, ya Este Paulen, hermano Por favor Misma pregunta Paulen Ya, a ver En mi caso Podría ser esto Llevarte a un restaurante Si eres un poco más refinada Dependiendo de cómo sean tus gustos O si quieres algo más cómodo Podría juzgar por tu foto De perfil de Discord Que tienes muy buenos gustos La verdad Y podrías No sé si tú quieres Pasarla en casa Solamente con Una cuantas pizzas y tal Y ver la película De Everybody Everything En 10 estados Ok Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ok, señor Rex 171819 Bueno Pues como primera cita Te llevaría a un restaurante Tranquilón Nos conocemos Tranqui Luego podríamos ir al cine Y luego Si pinta Pasear Y seguir hablando Y conociéndonos De a poco, ¿no? Ok Algo simple Algo simple ¿Por qué parece Que estás recibiendo La luz del niño Jesús? Ok Son su que hay Esta respuesta Quiero escucharla yo Obviamente A las lindas Y hermosas playas De Bolivia Pero en caso Que no se pueda A un restaurante Puede ser A esos restaurantes Humildes Pero donde se conocen Las personas Que se llama Piche Boli Tan, tan Creo que no saben Que hay Que no hay playa de Bolivia Mi plan sería En sí sería No buscar un lugar En especial Como un restaurante O al cine O salir al centro Comercial Porque ¿Para qué buscar Un lugar especial Si lo pasaríamos Los dos? Sí, entiendo Tu mensaje No te preocupes Ahora Zeta Lord Hermano Como primera cita Te llevaría A tomar un café Para conocernos Y saber Qué gusto tenemos Entre nosotros Y de ahí A partir de eso Pues podríamos Quedar en otro lugar En el cual Te apetezca, ¿no? Ahora el último Paquito Que ya arregló Ya Dale, Paquito Yo creo que primero Eso hay que Conversarlo No creo Que ser espontáneo Sea la mejor opción Aunque a veces Improvisar Funciona Pero tampoco Algo muy Digamos así Muy formal Porque es la primera cita No sé Depende mucho De los gustos De la persona Realmente A menos que sea Una película Que ambos Mirando a estos Especímenes Elimina a uno Ya tienes una respuesta Una respuesta Voy a votar A Nimon O Naimon Porque Pues Yo creo que estoy bien Pero qué pasa Que esa idea De caminar Toda la ciudad Como que no me gustó O sea, no caminas tú ¿Por qué decidiste Participar hoy? Por favor Empieza Hombre Rata Tu micro No le digas En el video Que subiste En tu canal De YouTube Porque no tuve oportunidad De ver el directo Como tal Y me pareció Que tal era una chica Muy bonita Y más importante aún Yo tenía Esto Sentido del humor Entonces dije Oye Quiero conocerla Y quiero ver Cómo suben las cosas Ok, ok, ok Muchas gracias Pasqueño hermano Por favor Mi respuesta es Extraña Es lo mismo que Laura 5 kilómetros Yo no sabía Lo que era Simplemente entré Y al final Ya me fue el elegido Y ya pues Entré Y ya pues No sabía ni quién era Pat Ni lo que había Y ya pues entré Vale Ustedes no quieren cachar Bueno Entré en el directo O mejor dicho Al evento Porque te estaba O te estaba fastidiando Para que juegues Para que juegues left Pero no quería Por votado ¿Cómo le responden? No quieren nada Yo Mi principal razón Por la cual entré Es porque Yo vi el directo Cuando hicieron la cola Con Leows Y me cae de risa Cuando vi a Tapes Ahorita no eliminamos A nadie todavía Tranquilos Me lleve eliminado ¡Ah chucha! Ya Ya ¿Quieres eliminar? Elimina a uno Cuando respondió Sentí como que La energía un poquito Triste O como que Sin ganas Energía triste Como que quiere morir Tal vez No sé ¿Quién ha sido? Ni no su nombre ¿Quién? Tal vez Es que igual Pero ya ¿Qué tal ha sido Emberrata? ¡No! Fue un gusto Ay Pero no digas así Me voy a poner a llorar En realidad Emberrata Tiene cáncer ¿No? Entonces Era su último pedido Salir contigo Con razón El gorro Pues Sí Quería salir contigo Y le organizé esto Porque él dijo Que él quería ganárselo Bueno Después te hablo por privado Antes que te vayas hermano Te puedo dar un consejo ¿No? Este Disparate Disparate que todos te No Preséntense Todo lo que quiera decir De ustedes Ahora sí vale ¿Ok? Ahora sí Digan todo lo que sea Ustedes para impresionar a Atá Realmente No tengo algo específico Realmente puedo rirme Ahorita por el alcohol Y por demás cosas Pero también Por el 2015 Y me ría Por caídas graciosas Y demás cosas Que ponía ahí Videos de Si te ríes Pierdes Esa cosa Gracias Laura Ya te borracha A ver Voy a eliminar Con todo el dolor de mi corazón A mi buena amiga Laura ¡Ah! ¡Laura! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡No me la veía venir! Laura ¿Qué quieres decir? ¡Ya te votaron! Bueno Bueno Es realmente Ya Se me ha esperado Porque ya Estaba teniendo mucha suerte En las últimas partidas Estaba muy nervioso también Bueno Se puede decir que Bueno Ya Lo grito ya Estoy acá Un saludo a mi viejito Se me ha Ricardo Saludito Saludo para Ricardo Pasqueño Pepequeño Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ya lo salaste Ya puta madre Ya sé que iba a ser El siguiente eliminado Una pregunta más Que me ha hecho Mi moderador ¿Cuál escogerías? Delicioso Con una de 21 Pero mente de 12 Eres enfermo O con una de 12 Pero con mente de 21 A ver ¿O es otra pregunta? ¿Así me las preguntas? ¿Qué chuchas Son estas preguntas? Los pobres Son pobres Porque quieren ¿Qué chucha tienes eso? Te voy a despedir A ver Yo quiero escuchar a Paquito Paquito ¿Puedo responder? Yo me abstengo De cualquier opinión política Porque luego Te funan a ti Y me funan a mí Huevón Así que Ahí nomás queda ¿Qué es lo que más Te apasiona En la vida? Tener cosas Para luego aburrirme Vas a estar una semana Con ella Y te vas a aburrir Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Con eso se hace Una sopita marucha Bueno lo que más me apasiona Es experimentar Emociones fuertes Cualquier cosa que me genere Emociones fuertes Por ejemplo Viajar Conocer nuevas personas Experimentar cosas Conocer la playa Comer pescado Por ejemplo Cualquier cosa que me genere Una emoción fuerte Ok Una emoción fuerte Es God Tad solo quería Mostrarte esto Esto es lo que hiciste Estoy hablando ahorita El nombre de Rata Porque lo eliminaste Solo quería decirte eso Mi apasiona es Conseguir logros Porque cada logro Lo veo muy importante Para mí Y actualmente Estoy preparándome Para la carrera de psicología Y poder conseguir otro logro Y para la pregunta De cómo eliminar la pobreza Para eliminar la pobreza Hay que esterilizar A los pobres Que chuchal Me gusta esa respuesta Ya a dos Bájate A dos Yo sé que ya te quieres bajar a dos Ya Tú creo que ya me has dicho ¿A quién crees que va a ganar? No, no Eh, quiero eliminar A Paulen A Paulen No Yo pensé que Paulen Era el cabello ganadora ¿Por qué lo eliminas? No sé No Ya tendrás a tu guavita Y probablemente esa guavita No sea yo Ay, me alegro El primer eliminado Vota otro Voy a votar a Lord Z No A Fe de Lomo No Listo Ahora sí Viene la ronda de talento Dreiser Muéstranos tu talento Poder escuchar bien a las personas ¿Eso es un talento o una virtud? Hermano, muchas gracias Múteate Paquito ¿Cuál es tu talento? Ok En primer lugar Globler es un mentiroso No hiciste nada Ni para prepararme ¿Y por qué Lord Z así se preparó? A ver Se toca guitarra Pero no la tengo conmigo Puedo tirarte un piropo No sé qué es más difícil Enumerar cada cosa tuya Que me atrae O enumerar cuántos granos Tiene Globler en su cacharro Ay Puta, ¿cómo que hay? Ok Muchas gracias Muchas gracias No, yo quiero saber Si alguien De verdad tiene un talento Porque a lo mejor Todo el mundo va a decir No, no tengo talento Pero te puedo decir tal Uy Iba a decir Tengo un perro, ¿no? Pero Así que ¿Tata, alguna vez Tienes su infiel? No Que yo sepa O tal vez si lo fueron Pero ¿Tú eres virgen? Sí, soy casto Puta madre Ya ¿Tú a mí tú hizo no? ¿Tienes? ¿Te sabes todas las categorías Del no? No, soy títito Sí, de la historia ¿Qué pasaría si Estás en tu En una relación Y ella te dice Levántame O sea, así como En las novelas Así cargada de mano Ajá Que camine Pema No tiene pies ¿Qué da razón? Y aparte una pregunta ¿Qué tiene que ver el porno Con que le cae el porno? Exacto Exacto Lo confirmaste Lo confirmaste Loco Esto es bien Voy a eliminar Voy a eliminar A... Es que estoy indecisa No sé si votar a uno o al otro Ya A Rex A Rex Me duele No Ok Tienes que votar a otro Estaría mal votar random No sé Como tú quieras Pueden bailar el mini mini O sea, si no quieren Yo, claro Normal Pero es que la cosa También te digo No soy un buen bailarín Yo no sé cuál es el mini mini Si tal me lo demuestra Como tú dijiste Que ese día lo hizo Ah, claro Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Mejor por un video Donde hemos salido No De paso ahí se nota Si se sabe cachar o no Pero eso ya es Creo que eso Creo que eso Creo que eso es lo que estaba mirándole señorita Pero ya Pones Este río Que sabe Sabe, ve Sabe Ya, yo creo que han bailado Elimina a uno más ¿A quién eliminaste antes? Elimine a... ¿Cómo se llama este? No recuerdo su nombre ya ¿Quién era? La más fría Decide ¿A quién votas? ¿A quién lo mandas a la mierda? Le estoy preguntando a mi mía ¿A quién le elimino? Y me dice que elimine al más feo Más fría Este, escúchame De los cuatro que tienes ahí ¿A quién eliminarías tú? ¿Por qué Suzuki y Kaizen? No me gusta ese nombre Este, Tat ¿A quién votarías? Voy a votar a Paco Porque no, no le puso mucho esfuerzo al minimini ¿No le puso mucho esfuerzo? ¿Sí has visto el minimini? Dice lo mejor que pudo antes Ok, ok Ni modo Hasta ahorita Más o menos ya la conocen ¿Qué es lo que te gusta O te ha gustado de Tat Hasta ahorita? Tú primero, este Paco Jun, que rápido Ah, no, es pequeño Pequeño Lo que sí Te voy a ser realmente sincero ya Tat tiene unos ojos muy bonitos Con decir bonitos es muy bonito Y su sonrisa también Ya bueno Eso es lo que me ha gustado A ver Tat Tienes tus ojos porque no miro ¿Son azules de verdad? Son verdes ¿De verdad? ¿Puedes mirarme así? Así Solo químelo los ojos Solo químelo los ojos Ya, ok Gracias ¿Y tu sonrisa? ¿Puedes sonreír? Está mal Esa sonrisa Ya, ok Está bien Sousou, ¿qué hay? Esa misma respuesta para ti Misma pregunta querrás decir Sí, misma pregunta No, lo que más me ha encantado hasta ahorita Es tu forma de ser Cómo se expresa Dejando Me dejó totalmente sorprendido Y la verdad me encanta Eso y lo de los ojos Ojo, ojo ¿Puedes hacer otra miradita por favor? Tat ¿Qué? Más abajo, más abajo Ya, ok Trece Trece, hermano Una de las cosas que más me gusta de Tat Es cómo es Al verla Ahora la conozco más Y sé que puedo estar ahí Hores y horas Sentado Sin hacer nada En absoluto Simplemente hablando Y riéndonos Aparte de eso También me gusta su cabello El cabello corto Le queda bien Y sí Es muy bonito su cabello Me gusta cómo termina Lo bueno de tener cabello corto Es que usas menos shampoo también Eso es lo que pasa Señorita Tat Creo que Ya sabes A quién vas a mandar A la mierda Votalo Voy a votar a Pasquen Uy O sea Por la guata dijo que tiene bonitos ojos No, no, bueno Ya no Ya Todo con la gaña Dijo No Ya bueno Duré más de lo que pensé He estado durando como el faraón Ya bueno Aparte ya me tengo que ir a comer Ya bueno Fue un gustazo Ya bueno papi Fue un gusto Un gusto Me caíste súper genial Eres una persona muy bonita Te hubiese dicho Que me gusta tu personalidad Pero que en realidad Glolo no nos deja Conocernos muy a fondo Glolo dice No en la cagada Defiéndete solo Ojo Chatman Ya se fue Nuestro hermano Pasqueño Quedan Solamente Dos Personas Quien de los Esperate mira lo que me iba a mandar Ya ok Está bien Hemos tenido Once participantes De los cuales Hasta ahora Solamente Quedan dos Una pregunta tal Sé que no te lo dije Pero te lo digo ahora De repente Te estoy pidiendo un compromiso No lo sé Tu crees que con el ganador Tendrías una cita Presencial Una cita de verdad No lo he pensado así Pero presencial Fue que sea un poquito Más estudiante Porque necesito conocerlo No sé Llamadas por ahora Porque actualmente Me está empezando a usar Alguien más Pero de todas formas Ya te rechazó Ya olvídalo Porque te dijo que no A la wea es Por favor quédate Dignidad primero Dreiser Ya tú ganaste ¿Ganó Dreiser? No way O sea Sosuka Algo que le quiere decir A Dreiser Porque te ganó Ahora sí Que es cosa Amor O dinero Sin rodeos Te cojo la plata Y contigo Agarras borracho Y te cacho Al chido Que mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!